Comienza de rodillas o con las piernas cruzadas, arquea y redondea suavemente la espalda, inhalando y exhalando por la nariz, arquea y redondea. Ahora apoya la mano a un lado y abre el costado, inhala y exhalando cambia al otro lado, repite pero esta vez estirando también la pierna, cambia al otro lado y alarga toda tu cadena lateral. Vuelve, colócate en cuadrupedia con las manos debajo de los hombros y de nuevo arquea y redondea en el gato y la vaca, inhalando y exhalando cuando redondes. Apoya ahora los deditos de los pies, despega la rodilla y entra en el perro boca abajo, adho mukha. Flexiona y estira, punta talón, punta talón. Ahora flexiona las piernas, apoya las rodillas, pecho barbilla, túmbate y sube a bujangasana la cobra. Vuelve de nuevo hacia adho mukha. Relaja la cabeza, flexiona piernas y lleva el pie derecho alante, apoya la rodilla y el empeine. Eleva los brazos, respira. Ábrelos y estira suavemente la pierna de alante donde tú llegues. Vuelve a flexionar, apoya la mano izquierda y abre en torsión. Saca las dos manos por fuera, estira la pierna de alante y abre. Camina con las manos hacia delante y entra en la plancha. Al exhalar rodillas, pecho barbilla y entra en bujangasana, codos pegados. Vuelve de nuevo a adho mukha, relaja, respira. Flexiona de nuevo y lleva el pie izquierdo alante, apoya la rodilla y el empeine. Junta las manos y eleva los brazos. Abre y estira suavemente la pierna de alante. Flexiona de nuevo y abre en torsión. Manos por fuera, estira la pierna de alante. Abre tu cadera. Camina de nuevo, vuelve a la plancha, rodillas, pecho barbilla. Deslízate hacia la cobra, codos pegados. Vuelve de nuevo a adho mukha, relaja. Aleja los hombros de la cabeza. Apoya de nuevo las rodillas y siéntate. Déjate caer hacia un lado. Pasa la pierna por encima. Inhala elevando el brazo, exhalando. Gira al lado contrario, entrando en torsión. Abre el pecho. Lleva el ombligo hacia la espalda. Y ahora vuelve y lleva la pierna hacia atrás para hacer la contrapostura, estirando todo el cuerpo. Vuelve de nuevo. Siéntate hacia el otro lado y cambia la pierna para la torsión. Inhala. Al exhalar, apoya el brazo, alarga la espalda y gira. Ahora vuelve, lleva la pierna hacia atrás y de nuevo contrapostura, estirando y abriendo. Vuelve lentamente y entra desde aquí en la postura de la paloma. Que tu cadera quede paralela al suelo. Si quieres, puedes apoyar los antebrazos. Mantén. Desde aquí, vuelve a acercar las manos y entra de nuevo en hado, muca o perro boca abajo. Desde aquí, cambiaremos de pierna. Intenta mantener la cadera paralela al suelo, apoya el empeine y quédate sobre las manos o sobre los antebrazos. Respira siempre por la nariz. Ahora vuelve, suavemente. Ahora vuelve, suavemente. Entras de nuevo en hado, muca. Relajas. Ahora vuelve a apoyar las rodillas. Separa las piernas, acerca los deditos gordos de los pies y descansa y relaja en la pose del bebé. Puedes apoyar la frente o la cabeza a un lado. Suelta los brazos. Vuelve a subir redondo, sentándote sobre los talones. Ve hacia atrás. Hacemos un pequeño equilibrio, activando el core. Lleva las manos a la altura del pecho en namasté. Mira al frente. Vuelve a apoyar las manos. Incórpórate. Y relaja la espalda. Deja que caiga. Flexiona suavemente las rodillas. Siente como tus vértebras se van despegando. Ahora vuelve a apoyar las manos. Vende rodillas. Siéntate en los talones. Vamos a estirar los tríceps. Lleva la palma de la mano hacia atrás, mirando al frente. Cambia de brazo. Y desde aquí, vamos a volver a apoyar los deditos de los pies para arquear la espalda con las manos en la zona lumbar. O bien, apoyarlas en los talones para entrar en el camello, Ustrasana. Puedes mirar adelante, arriba o hacia atrás. Vuelve ahora suavemente. Separa de nuevo las rodillas. Y descansa en la pose del bebé, relajando completamente los brazos, los hombros, la espalda. Sube lentamente, redondeando la espalda. Siéntate hacia un lado, lleva las piernas adelante. Y baja suavemente, llevando las rodillas hacia el pecho. Ahora, con una mano, llévalas hacia un lado. Mira al contrario, estirando el brazo. Inhala y al exhalar, cambia de lado. Vuelve. Apoya los pies, más o menos bajo las rodillas y al ancho de la cadera. Alarga el cuello y eleva la espalda. Puedes apoyar las manos o enlazarlas y estirar los brazos. Aprieta el glúteo y no separes las piernas. Vuelve a apoyar las manos y baja lentamente, vértebra a vértebra. Rodillas al pecho. Busca las plantas de los pies en la pose del bebé feliz y balancea el lado al otro, masajeando tu espalda. Vuelve a apoyar los pies, estira las piernas, brazos a los lados del cuerpo y tómate un descanso en Sabasana. De nuevo, flexiona las piernas. Eleva un poquito la cadera para meter los brazos por dentro. Vuelve a estirar las piernas, arquea el torso y mete la cabeza hacia adentro en la pose del pez. Si no te va bien, descansa en Sabasana. Para deshacer, desliza la cabeza hacia atrás, flexiona piernas, saca los brazos y junta planta con planta en la posición de la diosa. Puedes mover el cuello de un lado al otro. Ahora relaja completamente. Alarga el cuello, deja que la cadera se abra suavemente y vuelve a traer las rodillas al pecho. Haz pequeños círculos, masajeando la espalda, a un lado y hacia el otro. Ahora pasa una pierna por encima de la otra, abre los brazos, deja que caigan a un lado y mira al contrario. Estiras el glúteo. Vuelve, cambia la pierna, déjalas caer hacia un lado, mira al contrario. Vuelve a traer las piernas. Estíralas, deja los brazos a los lados del cuerpo, deja que los pies caigan, que las piernas se abran suavemente. Que tus brazos caigan y se relajen. Inhala, exhala y relaja todo el cuerpo sobre el suelo.